Asociaciones de repartidores a favor de seguir siendo autónomos han protestado en Alicante, Málaga, Tarragona, Palma, Murcia y Albacete. Y hoy se manifiestan frente al Congreso de los Diputados para oponerse por la aprobación de la llamada Ley Raider, que previsiblemente se votará en el Pleno. Estamos intentando que nos escuchen y que deroguen la Ley Raider, que está saliendo porque no nos contempla los autónomos. De base tienes que ser asalariado y de hecho muchas plataformas ya están subcontratando con contratos precarios y eso no quiere decir que nos contraten a los que ya estamos, que ese es otro problema. Y los que estamos un contrato de 560-800 euros no nos sirve de nada. Hay compañeros que están ganando hasta 3.000 euros de media. Diles que ahora van a ganar 600 o 800 euros. Este jueves está previsto que el Pleno del Congreso aborde la Ley Raider, que prohíbe a las plataformas digitales de reparto como Delibero, Globo o Uber Eats, utilizar a repartidores que sean autónomos y los obliga en la práctica a que sean asalariados. Son más autónomos porque yo trabajo con las tres plataformas. Aparte tengo un trabajo de reparto propio. Me conecto y me desconecto cuando yo quiero, complemento mis horas y lo más importante de todo, tengo 43 años. La ley afecta a muchos trabajadores en Alicante. Sí necesitamos regularizar estas situaciones. Es algo nuevo y se busca evolucionar. Pero realmente lo que está haciendo la ministra de Trabajo, solo poniendo la ley, parece que solo se quiere poner etiquetas que no sabe ella lo que está afectando. La nueva normativa fue consensuada por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos y formalmente se hará efectiva a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores. En Alicante creo que son unos 300 o 400 riders y más o menos prácticamente a todos, de los cuales la mayoría posiblemente se queden fuera. Colectivos de repartidores proautónomos critican la legislación por considerar que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y denuncian que no se ha escuchado su voz a la hora de legislar.